natural protegida, porque ni modo que no vamos a proteger nuestros recursos naturales. Imagínense que se lleven grava del paraíso, porque es de las zonas más bellas de México y del mundo, el mar Caribe, y que se utilice de banco de material para que se lleven la grava para construir carreteras en Estados Unidos, que no hay otros bancos de material en Estados Unidos, no tienen allá territorio suficiente, es como el doble o el triple de nuestro territorio, lo que significa Estados Unidos, por qué venir aquí y valerse de la corrupción que imperaba, porque todo eso, que ahora es área natural protegida, resulta que era nacional, había hasta un fideicomiso del gobierno federal, Xelja, y se apoderaron los corruptos en los gobiernos de Salinas, Zedillo, etcétera, 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 etcétera. O sea, indaguen quiénes son los abogados de Vulcan y son de estos despachos de potentados conservadores. Pero como nos asiste toda la razón, se puede ir a cualquier tribunal y sólo que no haya justicia y que ya impere la hipocresía, porque hablan de la defensa del medio ambiente, de evitar el cambio climático y miren lo que hacen. Bancos de materiales para llevarse la grava a Estados Unidos, seguramente aquí van a haber defensores de Vulcan. No he visto los periódicos hoy, pero ya me lo imagino. A ver el Reforma. Vamos a ver primero esto y luego vemos el Reforma. Ah, bueno, excluyen a Rey y España truena. Sí, es la irrupción de un volcán. ¿Lograr y expropiar? ¿Pero es el decreto presidencial y lograr y expropiar a las ciudades? Expropiar, es la declaratoria de una reserva natural de más de 50 mil hectáreas o aproximadamente 50 mil hectáreas y ahí incluyen estas como dos mil hectáreas. Pero es proteger. Informamos que en este gobierno es en el que más reservas de áreas protegidas y en el que más se han decretado en toda la historia llevaba a primer lugar el presidente Cárdenas, que sigue teniendo el primer lugar, aunque nosotros en cantidad estamos en primer lugar. Pero en esencia, en lo cualitativo, el presidente Cárdenas, porque imagínense, en aquel entonces pensar en la protección de la naturaleza se necesita tener visión, como la tenía en todo. Un gran presidente. Un gran presidente. Un gran presidente. ¿Ya nada más eso tiene el Reforma? ¿Y el cablebus qué? ¿Que se va a caer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, que no se terminó? ¿Ah, la Cineteca? ¿Ah, la Cineteca? ¿Ah, la Cineteca? ¿Ah, la Cineteca, sí? Bueno, pero ya no, ya, ya. No, este… De todas maneras le mando al camarada Junco y al camarada Tamarripa, sí, este… Un saludo.